Para que esta noche se presenten ellos, directamente desde Buenos Aires a Puerto Deseado, grupo que ha marcado historia en la modida tropical, ellos son los Ávila. ¡Fuerte el aplauso! Y vamos con las párrafas. Quiero escuchar las palmas de la gente de Puerto Deseado, los hinchas de Boca, el grito de las chicas, solteras, donde están las palmas, las palmas, las palmas, arriba. Los hinchas de River, las palmas, los hinchas de Boca. ¡Y vamos! ¡Vamos todos, adiós! ¡Abrimos las manos! ¡A ver las chicas de esta pura mujer! ¡Cómo dice! ¡Eres tu vivida, sabes que te quiero! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Entrégame! ¡Coco! Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no! ¡Eres tu vivida, sabes que te quiero! ¡Coco! ¡Entrégame! ¡Coco! Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no! ¡Coco por las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Abrimos las manos! ¡Abrimos! ¡Y vamos con las palmas! ¡Arriba! ¡El que no hace palmas! ¡Lo sacamos afuera! ¡Aquí la! ¡Dale, dale, dale! ¡Deseando las palmas! ¡El grito de las chicas! ¡Muy bien! Mueva, mueva Eso Le vamos con las palmas Las chicas Los chicos solteros donde están Los chicos de 25 años Como yo donde están De carrera Dice así para todas las chicas solteras Le vamos Saltando Ahí va Dice Amor Nunca te dejaré Ahí va Que siento ¿Dónde? Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la piel Tan bella Como el amanecer Y vamos con las palmas A ver como cantan Te amo Hasta la noche Hasta la noche Te amo Te amo ¿Dónde? Cada día va a ser Te amo Te amo Sin ti no sé vivir Te amo Te amo Tú eres Tú eres Para mí Y vamos con las palmas Amor Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las manos Arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Como dice Tú Me estás mirando Y enamorando Mi corazón Yo Intentaré Conquistar Tu corazón Tú Me estás soltando Con tu mirada Y mi amor Por favor Yo Intentaré Voy a escuchar Tu corazón Vamos con las palmas Arriba 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 Tú Me estás mirando Y enamorando Mi corazón Arriba Intentaré Conquistar Tu corazón Tú Me estás soltando Con tu mirada Y mi amor Yo Intentaré Conquistar Tu corazón Como dice Con tu mirada Estoy perdiendo Eres mi vida Eres mi sueño Y mi pasión Con tu mirada Estoy perdiendo La razón A la gente Le he deseado Le decamo El corazón Vamos Vamos Vamos